La Tazquita Estamos tan confiados y optimistas De grandes cosas que íbamos a hacer Que tiempo tan feliz sin una nube gris Y aquel cantar alegre del ayer Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tuvimos fe y ganas de vencer Pero encadenados a la vida Supimos la cruel realidad De nuevo nos unió nuestra Tazquita Y fuimos con nostalgia a recordar Que tiempo tan feliz sin una nube gris Y aquel cantar alegre del ayer Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tuvimos fe y ganas de vencer Esta noche fui a la Tazquita Nada parecía igual que ayer Mi cara reflejada en los cristales Casi no logré reconocer Que tiempo tan feliz sin una nube gris Y aquel cantar alegre del ayer Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tuvimos fe y ganas de vencer La, 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 la Más alegres risas resonaron Oí gritar mi nombre y fuiste tú Nuestros corazones no olvidaron Los sueños de la alegre juventud Qué tiempo tan feliz sin una nube gris Y aquel cantar alegre del ayer Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tuvimos fe y ganas de vencer La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la